todo comenzó por allá de los noventas verdad fue toda una generación verdad que veníamos como teniendo esas influencias de un montón de movimientos que estaban sucediendo fuera de costa rica un proyecto centroamericano y no sólo costa rica tenía más sentido verdad como la historia de toda la región que por sí somos parte entonces uno de los objetivos del documental pues dar a conocer el movimiento artístico urbano centroamericano de las últimas décadas los principales exponentes con tanto la historia verdad de la misión era mostrar centroamérica fuimos a muchos sitios arqueológicos aticalo guayabo teotihuacán en méxico con los mismos grafiteros verdad comparando ese arte pues precolombino por decirlo así el muralismo es como la parte de aceptar el grafiti